Se acerca el momento de la batalla. Solo un esfuerzo más para expulsar a estos invasores que han venido a esclavizarnos. Mañana es el gran día donde con nuestro valor y la ayuda de Dios vamos a alcanzar la victoria. ¡La victoria por nuestra libertad! ¡Atención! 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 ¡Victoria! ¡Megredo se rindió! ¡Megredo! ¡Atención! Nuestra gente los odia y muy pocos están con la idea de unirse a la Junta de Buenos Aires. Más que odio es miedo. Nadie olvida cómo nos trataron cuando fuimos a ayudarlos contra los ingleses. ¿Te das cuenta de lo que significa que los hayamos vencido? Derrotamos a Belgrano sin los españoles. Ahora también ellos nos tendrán miedo. Belgrano se está esperando. Urgencio. ¿Qué sucede? Nosotros vimos nuestra palabra a honor a Belgrano que los dejaríamos libres. Sin embargo, están siendo humillados. ¡Mite ahí! ¿Y crees que podamos confiar en ellos? Es un riesgo muy grande. Y si fallamos, todos conocemos la pena. Yo creo que debemos planear todo sin contar con la ayuda de los porteños. Lo que creo debemos decidir es qué hacer una vez que derroquemos a Belgrano. ¿Nos uniremos a Buenos Aires? ¿Nos uniremos a Buenos Aires? Esta noche. Creo que ya nos queda poco tiempo para preparar un plan. Buenas noches, tía. Buenas noches, Pedro Juan. Buenas noches, Pedro Juan. Bien, dib rushedezte con el número de NobodyOL. P Chinada. Buenas noches, Racing, Potosphia . Buenas noches, Pedro Juan Vengo a la casa de los peñas ¿Me siguieron? También a mí ¿Qué sabemos de los peñas? Tango en la causa Debemos ser más cuidadosos Al parecer toda la provincia Hasta el corriente es lo que hacemos Tenemos todo preparado Señores ¿En qué puedo servirles? Es hora de la libertad, doctor Debemos derrocar a Velasco Este es el momento Así es, doctor Y usted debe ayudarnos ¿Ayudarles? ¿Cómo? Y no se olviden del imperio portugués Es como una fiera Al acecho constante Esperando el momento oportuno Para tragarse a nuestra provincia No, no, no No podrán con nosotros Día a día Los españoles nos apartan del gobierno Y apresan a nuestra gente Estar más atención A las comunicaciones de Velasco Disculpen Pero creo que sería conveniente Pedir auxilio a Buenos Aires No tenemos tiempo Velasco está al corriente De todos los comentarios Es evidente que trama algo más Piensa entregarle a provincia A los portugueses Enviarán 200 soldados a misiones Y por el norte otros tantos Además, 500 soldados portugueses Vendrán hasta aquí El coronel Diego nos retuvo Cuanto pudo Haremos todo lo posible Para que sigan retrasando Su salida de la provincia En mayor tiempo posible No pueden salir con esas autorizaciones Los portugueses impedirán Cualquier levantamiento Sobre todo cualquier unión Con Buenos Aires El hecho es que los portugueses Pueden invadir la provincia Si es así Nos será casi imposible sacarlos Los bandirantes Son nuestros peores enemigos Y lo van a seguir siendo siempre Nos descubrieron Saben de todos nuestros movimientos Incluso saben las fechas Y de cada detalle De nuestras reuniones Nos traicionaron ¿Quién te lo dijo? Un pariente Le creo ¿Qué hacemos? Llamamos a coronel Lleros No, no, no No hay tiempo para eso Si los portugueses salen Con esas autorizaciones Estamos perdidos Llama a los demás Francisco Por nuestra tierra Esta noche lucharemos Por nuestra libertad Trata de ganar tiempo Ya casi amanece Tenemos casi todas las armas Saquen los cañones Hagan sonar las campanas Necesitamos que el pueblo Esté con nosotros En este momento No vamos a permitir Que esto se prolongue Si capitán Y que quede claro Es su última oportunidad Si no cumplen Con nuestras exigencias Abriremos fuego inmediatamente Soldados Soldados Vamos soldados Vamos delegados Mujer Cada uno conoce el gasa comisión La lucha no le estaba en tiempo de Mujer K Mujer 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 El pueblo está con nosotros ¿Y lo dudabas? Aquí está el bastón Si es para el mando En la ciudad de Asunción del Paraguay Mayo 16 de 1811 Habiendo nombrado este cuartel por diputados adjuntos de gobierno Al doctor José Gaspar de Francia Y al capitán don Juan Valeriano Ceballos Para providenciar interinamente Juraron por Dios y ante una cruz Obligándose a usar este oficio fiel y legalmente